¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están amigos? Espero que estén increíblemente bien. Ahí me da muchísimo gusto verlos, saludarlos, estar aquí con ustedes porque hoy es un video súper especial y es que el video de hoy es un haul. Así es, ¿vieron? Qué bonito corte, ¿verdad? Espero que quede bien en la edición. Es un haul, obviamente, de mis amigos de SHEIN que me enviaron varias cositas para probarlas. Este es un haul de verano, lo más trendy de este verano, a mi estilo, al estilo de Jimenita Shee Shee. Así es que sin más vamos a comenzar. El haul que yo les hago y que yo te los digo para las personas que son nuevas acá en el canal es pues en base a mí, a mis gustos, en base a mis tallas, ¿ok? Entonces espero que les guste. Me voy a medir la ropa, obviamente, y les voy a ir diciendo qué onda, qué pienso de cada cosa. Voy a empezar con lo que traigo puesto, que es este top, que creo que lo pueden estar viendo por acá en el espejo. Es un crop top de... a ver si ahí se ve, aquí se ve. Es un crop top y tiene estos tirantes como súper ligeritos. No sé, está como muy nude y así. La verdad es que me encantó. Está muy en esta onda como de tops de los 2000s. La verdad es que me encanta, me encanta cómo se ve. Es talla 1XL. Siento que cuesta un precio justo. Es de licra, así es que cuando te sientas y eso puede que se te suba un poquito y así. Pero me gusta mucho combinarlo. Como lo traigo hoy, que también es otra pieza de Shein. Que son estos pantalones. Ahorita se los voy a enseñar. Pues acá en otra toma, ustedes los van a estar viendo. Son estos pants. Son unos pants lila que yo quería, moría de ganas. Y creo que estos sí son iguales en la foto. Porque bueno, este es lo que pedí versus lo que recibí. Voy a abrir un paréntesis aquí. Porque quiero decirles que muchos de ustedes me preguntan. Que cómo compran Shein. Que qué hacen Shein. Que no sé qué en Shein. Que bla, bla, en Shein. Pero vayan y contesten la pregunta que les dejé en la parte de comunidad aquí de YouTube. Porque ahí, quien me deje su pregunta de Shein, la voy a estar contestando en un siguiente video. Entonces, por favor, es muy importante que ustedes vayan y comenten por allá. Pues vamos a seguir. Entonces les digo que este pants lila. La verdad es que sí me gustó bastante. Ya me di cuenta que yo en Shein soy talla 0XL y no 1XL. Yo siempre compraba 1XL. Y tenía un problema enorme con las caderas. Sí me gustó mucho. Está muy cómodo. Lo siguiente que tengo por acá es esto. Vamos a abrirlo. Obviamente siempre sanitizo todo, amigos. Cuando llega así. Este es un conjunto que es como de esas, les digo yo, pijamas de día. Pero me encantó. Porque ya saben que yo traigo la onda del tie-dye. Como que bien arraigada. Y me encantó. Es de short. Pero bueno. Este obviamente me lo voy a estar poniendo aquí en mi casa. Para nada así. Sí saldría con él. Sí, o sea, sin problema alguno. Porque el short sí está transparentoso. Pero quiero decirles que con un buen calzoncillo nude todo va a cambiar. Este ahí ustedes me estarán viendo cómo me queda. Este también lo pedí en talla creo que 0XL. No, 1XL. O 0. 1. 1XL. Y viene bien. O sea, me queda bien justo a mi medida. Yo como siempre les digo, mídanse y todo. Para que ustedes sepan. Y bueno, me encantó que es en este tono rosita nude. La verdad es que este tono es como me gusta el tie-dye. Ay, no me gusta como más colores. Veamos qué sale por acá. Y por acá tenemos este vestido. Ay, se estallaron las tiras. Es que trae sus tiritas. Ahorita les enseño. Es este vestidito que parece como de hada, de princesa. Yo ayer dije a mi mamá que parece como de hada madrina. Un poco, ¿no? Veanlo. Como más formalito, no sé. Lo que me excepcionó muchísimo fue el color del forro. La verdad es que ahí parece que es rosita igual. Y pues el forro es como en este tono como beige. Siento que tal vez te descombina un poquito. No sé. Lo que me encanta es que el tool trae estrellitas y lunitas y todo. Con este vestido que iba a ser una buena sesión de fotos. Siento que se va a ver padrísimo. Y trae sus tiritas. No recuerdo dónde van las tiritas. Pero bueno. Ok. Lo siguiente que está por acá es... Ay, qué bueno que lo saqué. Es esto, miren. Una falda midi. Así. Aquí la pueden ver. La verdad es que me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante esta falda midi. También está ya uno XL. Y tenía muchas ganas de una falda midi. Como de otro tono. Porque nada más tengo una azul. Y una metálica. Y quería como un tono más neutro. Entonces vi esta cafecita. Me gustó. Pero si hubiera pedido sin duda la negra. Creo que la negra hubiera quedado también cool. Yo creo que sí está tal cual. La tela vale mucho la pena. Lo que sí es que les voy a dar un consejo. Estas telas no se planchan. Así es que yo les recomiendo que... Estas obviamente... Yo lavo siempre la ropa de Shein. Cuando llega la lavo. Lo único que lavé hoy fue estas dos. Y ahorita pues me las puse y así. Y las lavé ayer cuando llegaron. Porque yo sabía que hoy me las quería poner. Fueron este top y esto. Y mi mamá estaba echando una ropa a lavar. Y dije, ahí se van. Pero toda la demás ropa ya no la saqué. Pues para verla aquí con ustedes. El punto es que... Este tipo de cosas que son así tableadas. Les recomiendo que las laven. Van a poner en una tina o en una cubeta. Agua. Tibia o al tiempo. O sea, tibia o al tiempo. Y la van a poner este... Le van a poner una tapita de suavitel. Libre planchado o no planchado. Una cosa así. Libre para que no la planchen. ¿Ok? Porque esto no se plancha. Entonces lo que ustedes van a hacer. Es que van a tomar su prenda desde arriba. Y la van a sumergir. Y la van a sacar y así. Le van a hacer así como unas cinco veces. Se va a lavar. No se va a tallar. La sacan y la cuelgan así escurriendo. Obviamente. Y ya va a tomar la forma de los tablones y todo. Y sin arruguitas. ¿Ok? Este es otro crop top. Yo ya les dije que yo ando con la manía de los crop tops en Shein. Me gustaron demasiado. Y es como muy noventero. Tiene como esta especie como de cortecito. La verdad es que lo pedí. Porque también quería algo que se abriera y no se abre. ¡Ja, ja! Jimena, ¿te viste? Bien mensa. Ok. Yo quería un crop que se abriera supuestamente. Como de aquí. De los botoncitos. Pero este no se abre. Pero está bonito. Ya verán los outfits con este. O es que no sé qué va a salir primero. Si va a salir este video, va a salir el de outfits. Si salió el video de outfits, pues bueno. Ya vieron los outfits con esta ropita de Shein. Y si no, pues ya verán los outfits. Lo siguiente que tengo para acá es esto. Y esto me costó un dilema elegir. Porque uno, hay en muchos colores. Y dos, cuando leí las reseñas. Decía así de que las tallas vienen enormes. Pídete algo más chico. Neta, o sea, cuidado. Porque está súper enorme. Y yo así, o sea, neta sí me asusté, ¿saben? Me asusté porque dije, Dios. No, sí me asusté. Dije, güey, ¿qué pido? Porque ya no sé, ya no conozco mi talla. Y ahorita pues bajé un poco de peso y así. Y pues sí, amigos. Entonces, efectivamente, esto está más grande de mis medidas. Y es este short, miren. Yo siento que por la medida en la que queda, porque queda hasta acá arriba, apenas me va a quedar. Siento yo. Pero no me lo he medido, ciertamente. Es talla 1XL, que es la talla más chica. No es cierto. O sea, había 0XL, pero me dio un chorro de miedo pedir 0XL. Porque mis shorts de Shein son talla 1XL. Entonces dije, bueno. Pero este short de mezclilla viene súper bien. Y aquí hay un short que no fuera roto. Bueno, creo que es el segundo que no tengo roto. Pero de mezclilla, este... Como oscura. Y este trae teisys. Bueno, trae margaritas. Y me encantan las margaritas y así. O sea, me encantó este short. Lo que sí es que midan sí, ¿ok? Yo no sé cómo me esté quedando. Ustedes ya lo estarán viendo aquí en la pantalla. Pero midanse, por favor, con este short. Porque sí siento que está peligrosón la medida en cuanto a medida. En cuanto a lo que ves en la foto, es tal cual. Me encanta, como siempre se los digo, que para nosotras las plus size, Shein siempre piensa en añadirle tela en lento y pierna para que no nos rocemos. Y eso es maravilloso. Entonces, vamos a lo siguiente. Creo que me equivoqué porque pedí cosas de short. Pero es que estamos en verano y... Fuck. O sea, sí. El verano en la CMX siempre es de lluvia. Pero pues... Yo quería esto. No tengo. Me hacían falta. Este es un romper. Miren qué bonito está este romper. Y el color creo que está bastante bonito. La verdad, casi... Más bien no tengo nada en este tono de verde. En esta tonalidad no tengo nada. Y no siento que se vea mal. Siento que, al contrario, creo que hace muy buena figura. El shortcito es bastante larguito. Me gusta muchísimo. O sea, me gusta la manguita porque te va a cubrir un poquito de brazo. La espalda. La espalda es descubierta. Me encanta eso. La tela está muy fresca. Yo a este le doy un 10 totalmente. Lo pueden utilizar de muchas maneras. Y de esto les voy a grabar un TikTok para que vean cómo un romper lo pueden estilizar hasta en 5 maneras diferentes. Síganme en TikTok porque en TikTok les estoy dejando mucho contenido de moda diferente al que ven aquí y al que ven en otras de mis redes sociales. La última pieza de esto. La última pieza de esto es este. ¡Oh my God! No me acordaba que era un romper. Pensé que era un vestido. Pensé que era un vestido. Discúlpenme. Es un romper, bebés. Es un romper. Pero está muy bonito. Pero está muy transparente. Pero está muy bonito. Además, el azul cielo. Bueno, este tipo de azul índigo. Descubrí que me encanta. Y que me encanta cómo se me ve. Así es que... Yeah, yeah, yeah. Una muñeca. Yo creo que se me va a ver chido. Siento que se va a ver bonito. Siento que tiene un largo adecuado. Sí, tiene un largo. También el largo de este es adecuado. Lo veo tan bien estilizado de mil y un maneras. La espalita es cruzada. Obviamente es estraples. Sí está transparentoso. Pónganselo con ropa interior nude, por favor. Para que nadie les vea nada. Y pues amigos, esta fue la selección de verano de SHEIN. La verdad, espero que les haya gustado este video. Que les sirva sobre todo para lo que ustedes vayan a pedir. Como siempre, ya saben, los links se los dejo en la parte de abajo. Y pues ya saben, vayan a esta publicación para que yo les conteste todas sus dudas acerca de SHEIN. Y una última cosa. Recuerden, recuerden. Y esto les apareció en el principio, pero se los vuelvo a repetir. Yo tengo un código de descuento que es este. Ahora no se los menciono porque al momento en que estoy grabando, no sé si ya cambio el código y no me quiero equivocar. Así es que este es el código de descuento. Aplíquenlo. También siempre está en la caja de descripción. Siempre, siempre, siempre. En el video que ustedes abran, de verdad. Vayan y abran, hagan la prueba ahorita. Abren la caja de descripción. Ahí siempre está el link de SHEIN. Y siempre está el código de SHEIN. Para que ustedes cuando quieran comprar, vayan y compren 15% de descuento. Sin mínimo de compra. Ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran. Y los domingos son domingos de envío gratis. Así es que aprovechen, ¿ok? Y bueno. Ahora, pues sin más, lo que siempre les digo, si este video les gustó, por favor regálenme un like. Regálenme un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Vale, pican y se suscriben, es totalmente gratis. Y bueno, pues activen la campana de las notificaciones. No sé cuántas veces para que YouTube neta les avise que hay video nuevo. Yo ya no sé. Ya no puedo con YouTube. Ya me voy a dar con YouTube porque hay veces que no les aviso a ustedes, pero yo ya no sé qué hacer con eso. Discúlpenme de verdad. Pero bueno, amigos. Los quiero muchísimo. Yo soy Jimena. Les mando un besote. Y los espero a ustedes en el siguiente video nuevo. Bye.